¡Para, para, para! ¡Vas a deshacerte de ese radio, papá! Sí, mi hijo, porque es tan viejo que no puedo escuchar la música del celular con él. Entonces me deshago de él y compro un nuevo, ¿no? No, no, papá, no te deshagas de ese radio. Porque descubrí un secreto que los fabricantes de radio no quieren que sepas. Puedes escuchar tu celular en ese radio haciendo una simple modificación en él. No bromes, hijo. Ese radio es tan viejo que no tiene ni Bluetooth, ni dónde conectarle el cable del celular. Eso no va a funcionar. Sí va a funcionar, confía en mí. Sí. Toma tu radio y vamos a llevarlo a casa que vamos a hacerlo tocar cualquier música de tu celular. ¡Vamos! ¿Qué historia es esa, hijo, de que puedo escuchar mi celular en ese radio viejo? Te digo, papá, que hay un paso a paso que podemos hacer en este radio viejo y va a poder escuchar cualquier tipo de música que usted quiera en él. Entonces, fíjese bien. Lo primero que tengo que hacer es removerle la tapa lateral al radio, papá, porque tengo que tener acceso a la parte interna de él para hacer una pequeña modificación para que toque música de su celular. Ahora preste atención aquí, papá. En la parte de atrás de su radio, él tiene dos conexiones para entrada de audio que están soldadas aquí en el circuito. ¿Lo está viendo? Lo estoy viendo. Entonces, mire lo que tengo que hacer, papá. Primero, tengo que soldar un cable exactamente donde está esta indicación del L y después soldar otro cable en la indicación de entrada R del sonido. Conecto este cable rojo donde hay 5 voltios aquí, que va a ser el cable positivo de mi modificación. Y voy a usar este cable negro conectado en el tornillo como si fuera mi cable negativo. Ahora voy a pasar todos estos cables por aquí y ya puedo colocar mi tapa de nuevo. Pero, mijo, has hecho tantas cosas y solo veo unos cables ahí. ¿Cómo es que voy a escuchar mis músicas del celular ahí? Ahora es que viene el gran secreto, papá. Que puede escuchar sus músicas del celular en ese radio viejo. Usted necesita una tarjeta de audio con Bluetooth de estas bien baratas que encuentre en cualquier tienda de electrónica, papá. Entonces vamos a ponerlas a funcionar, mijo. Todavía no, papá, porque tenemos que fijar esa tarjeta en su viejo radio. Y el mejor lugar que encontré, papá, es en el tocasintas, porque eso ya ni existe. Entonces vamos a cortar esto así para dejar la tarjeta fija aquí. Y va a quedar de esta forma. Ahora solo tengo que conectar los cables de esta tarjeta Bluetooth en su viejo radio. Aquí no hay secretos, papá. Comienzo por los cables de entrada de audio. El amarillo va en el amarillo. El blanco va en el blanco. Y en la parte de alimentación, el rojo va en el rojo. Y voy a conectar estos dos cables negativos de la tarjeta aquí en este cable negativo de la entrada de sonido. Ahora le ponemos cinta aislante en todos los cables. Y está listo, papá. Vamos a conectar al radio en la energía. El radio ya está conectado, papá. La tarjeta Bluetooth también. Vamos a ver si va a conectar con el celular, papá. Préstemelo. Lo tengo aquí. Vamos a abrir el Bluetooth, papá. Para ver si lo podemos conectar. Ya abrió. Está buscando. Y ya encontró el dispositivo. Hacemos clic aquí para conectar. Dice que está conectado, papá. Pon una canción ahí a ver si va a funcionar. Mira eso, papá. Realmente funcionó, mijo. Ahora puedo escuchar las canciones de mi celular. Y me ahorré mucho dinero, mijo.